Ecografía, radiografía de abdomen, TAC, resonancia, exámenes de laboratorio, lo que queda de él. Cada función es única y es irrepetible, entonces si la cagas, la cagaste para siempre. Es más fácil fluir con un director que ha sido actor, ese director entiende más el proceso de creación. Yo creo que sí, en este caso yo creo que por eso me atreví a hacerlo.